Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben. Son los referentes de nuestra sociedad. Y por supuesto, hoy nos acompaña un personaje que estuvo en primera línea enfrentando esta pandemia que conmocionó a toda la población mundial. Y es por eso que estaremos trabajando y también conversando y conociendo cuál ha sido el trabajo. No solo de él, sino también de muchas personas que tuvieron que ponerle el hombro para defender a la humanidad. Conocemos a nuestro invitado en esta ficha técnica. El doctor Ramiro Walter Darbaez Fernández, nacido el 1 de agosto de 1961 en La Paz, Bolivia. Profesión pediatra, neonatólogo, máster en gestión hospitalaria. Ya lo conocen, está con nosotros. ¿Cómo está doctor? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Oscar, un gusto de poder compartir contigo un espacio interesante para que podamos hablar un poco sobre tantos temas. Vamos a hablar de todo. Un poquito también la gente que lo conoce, sus pacientes y por supuesto también la familia para que conozcamos a ese doctor detrás de la bata blanca, pero también todo lo que ha sido su formación hasta donde nosotros ya y donde la sociedad también conoce su trabajo. Veamos un poquito de su biografía antes de iniciar esta entrevista. El doctor Ramiro Narbaez es pediatra neonatólogo, máster de gestión hospitalaria, con reconocida trayectoria profesional, formación y amplia experiencia en la gestión hospitalaria de centros de salud y sistemas de salud. Prestó sus servicios durante 34 años, ocupando diferentes direcciones en hospitales privados y en hospitales públicos, llegando a ser la máxima autoridad en salud del Departamento de la Paz. Además, participa como miembro activo en diferentes asociaciones y sociedades en el ámbito de salud y miembro de organizaciones internacionales, con el objeto de honrar su promesa hipocrática de servir y transmitir su conocimiento médico para bien de la sociedad. Hoy nos visitan referentes el doctor Ramiro Narbaez. El doctor ya ha sido presentado ante la sociedad. A ver, conozcamos y retrocedamos un poquito más. ¿Cómo era su infancia? Bueno, lo importante fue la dinámica familiar, los padres, los amigos. Un barrio popular ahí en la zona central de La Paz, la calle Isaac Tamayo. Ah, mire. En la zona muy céntrica de San Francisco, unas cuadras ahí arriba. ¿Qué recuerda de esa zona? La gente. ¿Los vecinos? Los vecinos. En un lugar donde llegaban camiones de las provincias, de todas las provincias de La Paz, los yungas, el altiplano, los valles. Entonces, es una relación muy interesante el entender esta mirada tan diversa de nuestra ciudad de La Paz. Y ese progreso que ha tenido también, porque me imagino que la zona que era en su infancia, lo que es ahora, ya ha cambiado muchísimo. Ha cambiado todo, ¿no es cierto? Ha cambiado todo, pero no ha cambiado este sabor, este encanto. Esa atmósfera del barrio. Y esta atmósfera. Qué lindo. Entonces, es siempre lindo caminar por allá y recordar a mis padres que viven todavía. ¿Ahí se mantiene? No, ya no. Pero bueno, siempre mi abuelo. Mi abuelo era un referente muy importante para mí. Y bueno, realmente fueron tiempos muy lindos. ¿Tiene algunos amigos de infancia que sostiene amistad con ellos todavía? No, solamente amigos de colegio, con los que compartimos y continuamos compartiendo a través del internet, en algunos casos de las redes, pero también personalmente. ¿Qué le gustaba jugar de niño, doctor? Bueno, en el barrio era interesante, el trompo, la choca. Eran tiempos diferentes, ¿no? Claro. Había tecnología y era interactuar con los niños, con la gente, pesca, pesca, oculta, oculta. Son todos esos juegos maravillosos. Y llegaban otros niños de otros barrios, los más cercanos, ¿no? Y uno se hace grande, ¿no? Y además ahí nos mezclamos todos, ¿no es cierto? Hay gente muy humilde, gente con la que hemos convivido, de los que hemos aprendido mucho. Eso es lo lindo de la infancia, ¿no? Que somos, no digo, bueno, sí inocentes, pero no nos importan esas taras mentales que a veces vamos construyendo conforme pasan los años, ¿no? Es un niño, es como otro niño más y la idea es compartir y disfrutar ese momento, ¿no? De entretenimiento. Sí, eso marca el futuro de las personas. Por esa parte de la casa se hablaba y llamaba con regularidad, entonces oías a los padres hablar, no había ningún tema. Era un tiempo muy, muy pródigo, muy lindo. ¿Qué le gustaba escuchar de niño? ¿Qué tipo de música? Bueno, en realidad, mucho no me acuerdo de pequeño, pero sí boleros, a mi papá le gustaban los boleros, la música tradicional boliviana también. Me acuerdo de mi tío, cantante de Los Caminantes, por ejemplo, ¿no? Claro, muy interesante. Entonces, estaban los referentes en su momento. Bueno, era una música diversa, luego el pop romántico de los españoles, los argentinos y algunos nacionales también, los grillos, te acordarás. Sí, sí. Es cierto, Vico Vega y estas cosas que se oían en ese tiempo. Que ya para nosotros son un poquito clásicos, tal vez estaban ustedes con el telauge, ¿no? De los artistas emergentes de Bolivia que iban construyendo también la música en nuestro país. Doctor, ¿de qué colegio salió bachiller? Del colegio San Calixto. San Calixto, ¿no? ¿Era estudioso? Pues, éramos, teníamos nuestro tema, creo que el colegio afincaba mucho el desarrollo de nosotros y siempre decimos, somos calixtinos, estronguistas y paseños. ¡Ah, qué lindo! Yo soy del oriente boliviano, de la capital petrolera de Camiri. Apoyo al oriente petrolero, pero aquí ya me he vuelto estronguista desde 14, 15 años que ya me he vuelto. Indudable. Ser paseño estronguista y calixtino es la triada fundamental. Qué lindo, claro, muy bien, para ser un paseño neto, ¿verdad, doctor? Y cuando ya estaba en colegio, ya por salir bachiller, ¿ya se inclinaba por el tema de la medicina? Sí, más que todo por las ramas humanísticas y sociales y, bueno, también entre ellas la medicina, que al final fue la que me acompañó y me acompaña en mi vida. ¿Cuándo llega el amor a su vida, doctor? Bueno, el año 80, 79, 80 y me caso el 84. ¿Dónde la conoce? En una fiesta de fin de año. Ah, ya, mire, bien. Esos fines de año, se cambian las cosas y cambió mi vida. ¿Era tímido o extrovertido? Muy tímido, muy tímido. ¿Y cómo hizo para conquistar el corazón de su esposa? Ah, esas miradas. Ah, ya, mediante mí. Encantadoras, que te acompañan después. Ah, bien. Yo creo que sí, son temas que llegan. El amor y la mortaja del cielo baja, dice Iessus. El 79 y el 84 se casa. La conoce el 79 y el 84 se casa. ¿Y cuál fue el paso? ¿Dónde le pide matrimonio? ¿Cómo fue el momento ese romántico para decir, quiero compartir contigo para toda la vida? Bueno, en realidad, desde el 80 enamoré con mi esposa, con Ana, y fuimos construyendo una relación jóvenes, complicada, pero bueno, el amor todo lo puede, dice Iessus. Por un momento, así fue. Y nos casamos. ¡Qué genial! Nos casamos en Corazón de María, ahí en la avenida Buitz. ¿Qué se llama su esposa? Ana, Ana Vargas. Bueno, me imagino que debe estar viendo el programa. ¿Qué le diría Ana, después de tantos años de matrimonio? 38 años. Gracias, gracias por todo este tiempo. Es para mí, pues, el bálsamo de mi vida. Tenemos una fotografía de su esposa, a ver si la podemos ver en pantalla. ¿Cuándo se tomó esa fotografía? Hace muchos años, con mis dos hijas, cuando eran pequeñas. Están mis tres hijos, creo. Claro. Genial, mire, qué interesante. ¿Dónde era esa foto? En la Plaza Murillo. Ya. ¿Dónde le pidió usted matrimonio? Bueno, nosotros caminábamos mucho por la Plaza Murillo. ¿Y ahí? Sí. ¿Y ahí le pide matrimonio? ¿Estaba nervioso, doctor? Imagínate, imagínate. ¡Wow! ¿Cómo se llevaba con los suegros? Muy bien. Ah, ya. ¿Lo querían, entonces? Sí, hemos tenido una relación muy linda hasta que falleció mi suegro hace unos años atrás. Vive mi suegra. Pero fue un tiempo muy, muy lindo con mi suegro, con la familia de mi esposa. Bueno, vamos a seguir conversando con el doctor. Hemos ido haciendo un repaso un poquito desde el amor, cómo conoció a su gran amor de la vida y también era estudioso, un poco introvertido, dijo, ¿no? Bueno, ahí vamos y nosotros vamos a ir a nuestra primera pausa en referentes y continuamos con nuestro programa. Aguárdenos, la gente que nos está sintonizando recién en este nuevo horario, sábado, 19 horas 60 minutos para compartir con nuestros referentes de la sociedad boliviana e internacionales también. Pausa y volvemos. Gracias por acompañarnos en este sábado por la noche, disfrutando y compartiendo con nuestros entrevistados desde la sede de gobierno para todo el país y, por supuesto, en nuestras redes sociales que nos pueden acompañar también, Avia Yala, televisión en vivo. Estamos con toda la programación y la página web www.aviayala.tv.gov. Tenemos nuestro sector de tertulia, doctor, que hemos puesto su fotografía durante toda la semana y la gente va escribiendo y la producción va seleccionando también algunas preguntas y hay preguntas de todo tipo y algunas son tal vez un poquito picantosas, entonces si usted no quiere responder, la hermenéutica del programa es tomarse un sorbito. Perfecto, ¿se anima? Muchos han pasado y otros no tanto, le cuento a nuestro sector. ¿Por qué brindamos para iniciar esta conversación de tertulia? Salud por la vida. Muy bien, salud por la vida. Ahí le añadiría también por todos los que han luchado en la pandemia. Salud. Ah, listo. Bueno, doctor, la primera pregunta viene desde Tarija, Rodrigo Fernández. Gracias a Tarija que nos sintoniza en este sábado. Dice, oh, ¿por qué cambiaron de horario? Bueno, estamos en la imagen de Avia Yala Televisión renovando y también incluyendo nuevos programas. En la producción, a la cabeza de Pamela Nino, hemos decidido junto a la gerencia de que sea los sábados porque vamos a tener nuevos proyectos igual y nuevos invitados y que va a ayudar muchísimo a que los sábados sean mucho más entretenidos. Así que a las 19 horas por Avia Yala Televisión. Rodrigo Fernández dice, ¿usted cómo entra al corazón de su pareja? Bueno, ya lo habíamos un poquito conversado, ¿no? Pero, ¿qué era? ¿Es enamoradizo usted? ¿Es romántico? ¿Cómo la conquista? Yo no era enamoradizo precisamente. ¿Ya? Es un amor a primera vista. ¿Ya? Y bueno, estas cosas se hacen con el corazón, ¿no? Pero, ¿qué le dice su esposa? ¿Qué le dijo? ¿Me conquistaste de esta manera? Bueno, en realidad fue una noche de Año Nuevo, Año Nuevo del 79. Entonces, este, bueno, era un nuevo año bailando, bailando. Eso sí, que me gusta bailar, me gusta bailar y ella también. Parece que este fue el gancho. Ese fue el gancho. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué ritmos baila? Todos. Todos. Cueca, guayño, salsa, merengue, un poco de tango, todo lo que fuera. Ah, genial. Entonces, muy bien. Bueno, a ver, la segunda pregunta. Dice Lucrecia Pérez, desde Cochabamba, gracias también a Los Valles, que sintonizan nuestra señal de Avia Yala Televisión, ¿cumple a cabalidad en salud y pobreza? ¿Cumple a cabalidad, salud y pobreza? ¿Qué opina usted sobre esta frase? ¿Se cumple? Bueno, sí, claro. La salud es para los pueblos fundamental, ¿no? Es decir, el desarrollo de los pueblos está íntimamente ligado a la salud de los pueblos y esto repercute en la economía y ahí se genera el ciclo virtuoso, ¿no? De economía, salud, desarrollo, progreso. Claro. Y creo que esto es así. Georgina Flores, de la Ciudad del Alto, dice, Doctor, qué gusto verlo en la televisión, un abrazo, mi admiración por su trabajo. En sus inicios, ¿será que nos puede comentar, como residente, qué caso marcó para que usted tenga una especialidad como la que tiene ahora? Bueno, realmente la pediatría es una especialidad muy importante por el tema de los niños. Claro. Los niños, desde el momento del parto, el nacimiento de este niño, esto es absolutamente conmovedor y comprometedor, además, por el futuro, por la vida y esto es lo que me ha animado mucho, hacer pediatría y creo que este tema de los niños es muy fuerte. Un saludo por los pacientes que tiene. Sí, por ellos. Me imagino que debe haber muchas historias. Yo cuando era niño me llevaba al pediatra y me daba un poquito de miedo, ¿no? Al tema de la jeringa, el hospital, pero los profesionales son bastantes elocuentes que hacen que el niño pierda el miedo ese rato y entre en ambiente, ¿no? Claro, hay que empatizar con los niños. Y bueno, ahora me toca ver a los niños de los que eran mis niños. ¡Qué lindo! Entonces, imagínate. Bueno, el profesionalismo de usted hace que uno confíe y diga, si a mí me trató bien de niño, obviamente que a mi generación siguiente, sin duda, ¿no? Sí, estas son las cosas más lindas, de la pediatría y de la medicina en general. Claro, y de la medicina sobre todo, ¿no? Tantos casos que vemos de negligencia médica o casos también de que a veces nosotros, y eso también hay que reconocer, vamos cuando ya estamos sumamente mal y queremos que el doctor nos sane, pues, de un día para el otro, ¿no? Cuando ya no hay un poquito vuelta atrás, pero ese contacto y esa confianza que se crea, ¿no? Entre el paciente y el médico es entrañable, ¿no? Sagrada, sagrada. Esta relación médico-paciente es lo que hay que preservar, por sobre todas las cosas. La relación clínica es el origen de todo. Claro. A ver, seguimos nosotros revisando nuestro sector de tertulia. Gracias a la gente que nos ha escrito y que siempre nos manda los saludos, nos felicita. Y, por supuesto, también escribe las preguntas para nuestro invitado, el doctor Ramiro Narváez. Desde La Paz, Carlos Pereira dice, ¿Usted pensó en estudiar otra carrera en algún momento? Derecho. Ajá. Derecho era una opción. ¿Otra opción? Sí. ¿Por qué? Por lo mismo, ligado al tema social, ligado al servicio. Creo que esto es lo que los emparenta. Ah. Pero mejor, mejor que la vida lo... Absolutamente, absolutamente. Mi hija, una de mis hijos es abogada. Pero bueno, he decidido por la medicina y me siento muy feliz y bendecido. ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo tres. Tres hijos. Dos mujeres. ¿De qué edad es? Treinta y siete, treinta y cuatro y el menor de veintidós. ¿Y alguno de ellos ha seguido su profesión? Sí, el menor. Ah, qué lindo. Ha terminado medicina. Ah, qué bien. Él es Nicolás. ¿Y qué piensa especializarse? Él va a ser quirúrgico, cirugía. Súper. Le mando un beso. Les mando un beso a mis hijos. ¿Y las otras dos que estudian? La mayor es economista. Ah, ya. Muy buena para los números. Bien. Y la del medio vive en Ginebra. Ella es abogada y es internacionalista. ¿Alguno de ellos está casado, casada? Las dos. Las dos. Ah, mire. Igual, me imagino que usted debe ser el abuelo preferido, ¿no? No, yo privilegiado de tener tres nietos. Claro. Dos nietas de la Daniela y un nieto al que no conozco todavía porque es en Ginebra. Pero deben estar muy bien de salud los nietos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ahí el abuelito está ahí al pendiente. A veces, ¿qué dice? Que casa de les dar el cuchillo de palo. Ah, no es mi caso. Ni mi caso. Pero nos falta siempre la llama de Gita, que tienes que darle, que cuidarlo, las recomendaciones médicas, más allá de ser el... Claro, claro. Eres el abuelo para toda la familia, los amigos. Entonces eso te hace realmente muy feliz y muy necesario en algunas ocasiones. Claro, qué emocionante. A ver, seguimos con nuestras entrevistas, nuestras preguntas en realidad. Vamos a hacer un brindicito, me dice la producción, por la familia. ¿Está bien? Por la familia. Por la familia. ¿Cómo le está pasando, doctor? Muy bien. Muy bien. Estoy muy bien. Y lo que viene todavía. Seguimos en el programa. José Luis Córdoba, desde La Paz, le manda un saludo. Dice, felicidad al doctor, un gran profesional referente a la medicina. Gracias, José Luis, por las palabras de nuestro invitado. Bueno, ¿qué posición defiende en la cancha de fútbol como estronguista? ¿Cuál es la posición en la que a usted le gustaría jugar o la que más le encanta dentro del ámbito futbolero? Me gusta el ocho, medio campo. Ah, medio campo. ¿Y le hace al deporte, doctor? Sí, jugaba fútbol. Jugaba fútbol y me gustaba mucho el ocho porque precisamente es el que arma el juego, es el que piensa, el que distribuye pelotas. Es un lindo puesto este. Y cuando el Stronger pierde, cuando el Stronger pierde, que se molesta un poquito, se sufre. Sí, el Stronger te hace sufrir, pero bueno, es garra, pasión y todo lo que tú sabes. Bueno, tenemos otra preguntita. Ya le dije la hermenéutica. Si quieres, responde. Si no, nos tomamos un buen sorbito de vino. María Choque de la Ciudad del Alto dice, como profesional médico, ¿usted apoya el aborto? Uy, la dejo que piense un poquito para que podamos, ahí, temas delicados, ¿no? Y la postura de un profesional en salud puede ser desde el ámbito de la ciencia o desde lo religioso también. Bien, adelante. Claro, no apoyo el aborto, creo en la vida, pero hay circunstancias en las que indudablemente hay que pensar y hay que actuar, ¿no? Claro. Son temas de violaciones, son temas complicados, pero también apruebo, comparto plenamente la corresponsabilidad y el derecho de la mujer a definir sobre esos temas. Rosmery Suárez desde Santa Cruz, nos manda un saludo al programa, dice, los estaba buscando el anterior domingo, ya no los vi, ahora sé que es en sábado, sí, sábado a las 19 horas. Gracias, Rosmery, manda saludos a su familia Suárez, les mandamos un abrazo a la familia Suárez hasta Santa Cruz y pregunta, doctor Narváez, lo hemos visto en los medios de comunicación, pero queríamos saber, en esa misma línea, ¿usted cree en Dios? Sí, profundamente, definitivamente. ¿Es religioso? Sí. ¿Desde niño? ¿Qué profesión profesa? Católico. ¿Qué religión? ¿Católico? Católico. Sí, mis padres, mi colegio. Claro. Pero no solo eso, la fe es fundamental y el vivirla es lo más importante. Rezar es muy importante, la oración te acompaña siempre. A mí, en mi profesión, me ha acompañado permanentemente, la oración es parte de mí. Lo guía, sobre todo, ¿no? Sí. Muy bien, ha pasado perfectamente nuestro sector de tertulia, así que, salud por eso, por favor. Y nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Referentes, nuevo horario, desde las 19 horas ya nos puede acompañar y, obviamente, el reprise los jueves a las 22 horas. Pausa y volvemos con mucho más. Está con nosotros el doctor Ramiro Narváez. Gracias por acompañarnos en este sábado por la noche. Estamos con el doctor Ramiro Narváez, nuestro entrevistado y nuestro referente de esta edición. Y, por supuesto, nosotros felices, contentos de compartir con usted. Y ahora vamos a entrar a este sector que se llama Bitácora. Hemos podido acceder con la producción a algunas fotografías y queremos que usted nos pueda explicar y contar un poquito de qué se trata cada una de aquellas postales que vamos a mostrar. Le vamos a pedir que pueda ver el monitor y rápidamente vamos a ir viendo la primera fotografía. ¿Dónde era esa fotografía? ¿Dónde se tomó? En Lima. ¿En Lima? En el Callao. ¿Tienen alguna descendencia de ese país o solo fueron a visitar? Solamente fueron a visitar. ¿Qué año era? En el 87, el 87, el 86. ¡Qué lindo! Además, hasta la ropa, doctor, usted era bastante de la moda, ¿no? La moda ochentera, digamos, por ahí, ¿no? Sí, sí, qué lindo. Recordaba, qué lindo. A ver, vamos a la siguiente imagen, por favor. Bueno, ahí está la Plaza Murillo, ahí están mis tres hijos. ¿Le encanta la Plaza Murillo, doctor? Claro, yo vivía con mi esposa y ella ha vivido siempre en la calle Suipacha. Ya. Y contigo a la Bolívar. Entonces, la Plaza Murillo siempre ha sido un referente y es un referente a la ciudad de la Plaza. Claro, ¿no? A nivel nacional igual. Estoy con mi Daniela, mi Mariana y mi Nicolás. ¿Cuántos años tenía Nicolás ahí en la fotografía? Yo tenía 10 años. Guau, qué lindo, ¿no? 10 añitos. Y mi esposa Ana. Claro, su esposa y las dos hijas, ¿no? Sí, es una hermosa fotografía. A ver, me voy a atrever, creo que su hijo se parece más a usted y las dos chicas a su esposa Ana, ¿no? Sí, definitiva. Sí, definitiva. No me equivoco. No, absolutamente. No por la imagen. La Mariana y la Mariana, mira, la Mariana es idéntica a la hermosa. Sí. Y el Nicolás, sí, sí, es muy parecido. Bueno, le va a mandar el link de esta entrevista para que la puedan ver también allá en el exterior. Y esta ha salido médico también. Ah, Nicolás. Ah, ya, claro. Ya tiene 22 años, imagínate. Qué genial. Vemos la otra fotografía, por favor. Oh, ese es el colegio. Guau, San Calixto. ¿Dónde está usted ahí en esa imagen? Eh... ¿Se reconoce o no tantos niños? Sí, 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 ahí estoy. Del padrecito. Ya. Ahí está el herrera. Ajá. Y luego soy yo. Ah, mire usted. De cabezoncito, eso soy yo. Bueno, todos los niños somos cabezoncitos, somos niños de Dios. Y ahí está la Virgen. Ah, qué lindo, ¿no? ¿Qué anhelada tiene de los padres que administraban el Colegio San Calixto? Bueno, realmente los padres, los referentes, ¿no? El padre Beneípto, el padre Izumi, el padre Codina. Tengo primos que han salido de este colegio. El padre Pérez. Claro. Claro. Periodista. Sin duda. El padre Espinal. Oh, ni qué decir, ¿no? O sea... Y es importante para la democracia en nuestro país. Y los profesores. En Cenevas Corbeas Piasu. ¿Sus hijas igual estudiaron en San Calixto? Sí. Ellas estudiaron en San Calixto y en San Ignacio. San Ignacio. Ah, muy bien. A ver, la siguiente fotografía, por favor. ¿Dónde es eso, doctor? Eso es en Caracato, cuando hacía un año de provincia. Provincia Loaiza, ¿verdad? Sí, con el enfermero. Ahí está mi hija Daniela, de pequeñita. ¿Ese es su servicio rural obligatorio que realizaban? Sí, un año. Un año. Haciendo ese trabajo. Jovencito. Don Vicente, era un sanitario también, privado en este caso, muy diferente ahí en la provincia. Ajá, mire usted. Y mi hija Daniela, mira. ¿Y le gustó la población de Caracato? Sí, el clima. Tierra de Bartolina. Tierra de Bartolina, dice, ¿no? Sí. Caracato es una linda ciudad, en la segunda sección de la provincia de Loaiza. Ah, qué bien, qué bien. Sí, sí, sí. Es una hermosa población. Saludo a Caracato. Claro, y también muchos que estaban y compartían deben recordarlo también, el doctor. Claro que sí, don Vicente ya ha fallecido. Ya. Tuve la oportunidad de visitarlo muchos años después. Todavía vivía. Muy bien, ese ha sido nuestro sector de Bitácora, revisando las postales de la historia aquí. A ver, unita más que teníamos. Oh, esa es memorable, porque es el Hospital Corazón de Jesús en el Alto. Ya. Es el primer hospital en el que trabajé como pediatra. Ahí está la hermana Cate, la hermana Caterina Frederick, era la que administraba el hospital. Y yo hacía de San Nicolás. Este San Nicolás es un obispo europeo. Claro, claro, claro. Entonces, el 6 de diciembre, festejaban su fecha, y yo les traía juguetes, alegría a los niños, pero también a la... Y se nota la sonrisa del niño, ¿no? Miren ahí la foto. Sí. Entonces, este... Además, al personal del hospital, llegaba con el aguinaldo y con el finiquito anual. Era importante, en San Nicolás. Ah, mira usted. Y con las anécdotas. Ya. Es que ese tiempo fue muy lindo. Hacía pediatría, era director del hospital y San Nicolás. Doctor, sabemos que usted ha trabajado mucho también con la gente que lastimosamente, y lo voy a decir así, ¿no? Esta maldita enfermedad del cáncer, que no solamente azota a personas adultas, sino también a niños, y en el mundo estamos todo el tiempo viendo noticias de personas que contraen el cáncer, y que lastimosamente muchos no se pueden salvar, y otros, gracias a la ayuda de profesionales, pues pueden mantener una vida relativamente tranquila, ¿no? Y que también usted ha estado en ese ámbito, en esa línea. Sí, el cáncer es un malo en este tiempo, y cada vez va aumentando el tema del cáncer. Es un tema muy sensible, muy penoso. A Dios gracias, ahora se pueden remediar y se pueden resolver los problemas, especialmente el cáncer de los niños. Y esto, en definitiva, es todavía una asignatura pendiente en nuestro país. Tenemos que luchar mucho. Yo envío un saludo cariñoso y fraterno a la sociedad de los pacientes con cáncer, a los que trabajan. ¿Has estado también apoyando? Sí, hemos estado apoyando, hemos abierto el... Bueno, mira, muchas. Tuve que viajar... Recibí una niña de Sucre, en el Hospital Arcoiris. Diagnostiqué el cáncer y yo tuve que viajar, y ante cualquier posibilidad, porque era un cáncer gravísimo, hice un contacto con el hospital de la Argentina, con este hospital de cáncer para niños. Ya. Y la habían llevado a esta niña, pero la querían sacar del lugar donde estaba, y tuve que viajar. Usted tuvo que ir hasta allá. Y me apoyaron para el viaje, logré viajar, y era una niña que se llamaba Celeste. Bueno, doctor, y así como esas anécdotas debe tener muchas, y que igual usted ha estado ahí, ¿no? Y vemos ahí en estos momentos, la idea no es hacerlo sentir, o que pueda contarnos cosas para que la sociedad intente conocer, pero yo creo que ese trabajo también ha sido reflejado por muchas personas que lastimosamente siguen viviendo ese viacrucis, ¿no? Pero que le agradecen a usted por todo lo que usted ha hecho, y por ello tenemos nosotros preparado una entrevista. Tenemos a la señora Rosario Calle, presidenta de la Asociación de Personas con Cáncer, en un contacto vía Zoom. Ella se enteró, gracias a nuestra producción, de que iba a estar acá, y también es una manera de retribuir todo ese trabajo y todo lo que usted sigue luchando por estos niños que lastimosamente tienen esta enfermedad. ¿Cómo está, señora Rosario? Buenas noches. Los saluda Oscar Romero. Bueno, estamos en el programa Referentes. Gracias por compartir este contacto con nosotros. ¿Y qué le puede decir al doctor Narváez? Cuando hablamos de ese profesionalismo, y sobre todo de esa ayuda desinteresada que ha brindado a la asociación y a todas las familias que están pasando por momentos difíciles, sin duda es un referente para nuestra sociedad. Buenas noches, señora Rosario. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, decirle al doctor Narváez, muchas gracias por la colaboración, porque en un momento muy difícil que estamos pasando del COVID, él cuando era el director del CEDES, nosotros alguna vez acudimos a su oficina, como director pedimos que faltaban los reactivos, y él inmediatamente ordenaba para que nos puedan atender, y él decía a los pacientes con cáncer, no puede faltar los reactivos, tienen que darles inmediatamente, y él hacía la llamada, hacía todo para que a los pacientes no les falten los reactivos para poder hacer el PCR o el antígeno nasal. Claro, claro. Ahora que lo tiene aquí al doctor en el programa, me imagino que usted también ha conocido diferentes historias de familias que están sufriendo con este mal, si nos puede comentar alguna en el cual haya participado también el doctor Narváez y haya ayudado de cierta manera con su profesionalismo a poderse sobrellevar este mal momento. Bueno, nosotros, bueno, yo lo conozco como director del CEDES, y él siempre era muy empático con todos los pacientes con cáncer, él siempre estaba dispuesto a colaborarnos, siempre que nosotros íbamos a su oficina, él siempre era muy atento y nos recibía, nos decía cuáles son las necesidades. Entonces, en ese momento la necesidad más grande para los pacientes era tener los antígenos nasales, el PCR, y bueno, y él no nos hacía faltar, ¿no? Y nosotros lo recordamos así con mucho cariño. ¿Cómo es, doctor? Él ha accedido, se enteró que estaba en el programa y quería conversar con usted un poquito, ¿no? ¿Qué le puede decir a la señora Rosario? Rosario, un abrazo cariñoso. Creo que estos momentos de dolor que hemos pasado juntos nos han emparentado muchísimo. Y creo que el enfermo con cáncer es un enfermo muy sensible y requiere todo nuestro apoyo de las autoridades, de los profesionales y de la sociedad en su conjunto. Muy bien, muchísimas gracias, señora Rosario, por este contacto que ha tenido con nuestro entrevistado y por supuesto para la gente que conoce del trabajo que igual realizan ustedes dentro de la Asociación de Personas con Cáncer. Ahora, como profesional en la salud, ¿cómo podemos mejorar esta ayuda desde el gobierno central con la vida de estas personas? Que es muy importante que tengamos ese apoyo de nuestras autoridades. Sí, creo que es un momento muy complicado para ellos. Con el COVID, tú sabes que el COVID se ha ensañado particularmente con las personas que tienen problemas de defensas, inmunitarios y el cáncer es uno de estos casos. Creo que tenemos que apostar mucho desde todos los subsectores. Hay que darle vigencia a la VEN, al que mencionaba la señora Rosario. Es un instituto de medicina nuclear y de radioterapia muy bien equipado. Creo que merece todo el apoyo de todos para que pueda ponerse a disposición de la gente. Hemos podido abrir radioterapia del Hospital de Clínicas, cuando estaba de gestores técnicos al CEDES. Tenemos que apoyar la capacitación y la formación de los profesionales y dotarles de los medicamentos. Pero fundamentalmente, un tema en el que tenemos que trabajar mucho en el tema de prevención. Sigue siendo el cáncer cervicuterino, el principal cáncer en nuestro país para las mujeres y esto se puede prevenir fácilmente. Creo que este es un tema de la vacunación contra el papiloma virus. Es un tema de prevención y de promoción. Y es un tema de tomar conciencia y de que desde todos los sectores podamos trabajar juntos y de manera conjunta en la lucha contra el cáncer. Claro, doctor. ¿Usted eligió la medicina o la medicina lo eligió usted, doctor? Yo creo que la medicina me ha elegido a mí y Dios me ha dado la oportunidad de hacerlo. Soy una persona bendecida, Oscar. Cuando conocemos nosotros de que iba a asumir la dirección del CEDES, me imagino que ha sido un tema para poder evaluarlo en familia, ¿no? Mucho más cuando estábamos en los momentos más álgidos del problema de la salud a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo fue asumir este nuevo reto? Bueno, fue realmente una decisión complicada. Ana, mi compañera de 38 años, más todavía, 40 y tantos años, es mi gran consajera, la que me ayuda. Primero fuimos, digo, porque vamos los dos. Con el COVID iba yo, pero llegaba a la casa, al Hospital del Norte. Era el Hospital COVID de la Ciudad del Alto. Ahí empezó nuestro periplo y nuestra instrucción en el sistema público. Y esa fue una decisión de vida, porque en ese momento... Porque había trabajado todo el tiempo en el ámbito privado. Privado, me había jubilado. Pero el tema de la COVID era, en ese momento, oye, puedo morir. Y no solamente morir yo, puedes morir tú también. Yo, por salvar vidas, puedo contraer el virus, y traer y también transmitirlo aquí a mi núcleo familiar. Claro, mi esposa, mis hijos. Entonces, esa es una decisión difícil. Pero, bueno, creo que era importante asumir el mandato del que está ahí arriba, el que te protege, el que nos ha acompañado en todo. Entrar a la gestión pública, además. Y luego el CEDES, que fue todo un reto. El CEDES fue todo un reto, claro. Pero yo te digo ahora, con mucha sonrisa, en este momento, pero con mucho agradecimiento a Dios, a la vida, a la gente, y a mi profesión. Fue un tiempo bendecido, y no me canso de agradecer. Pero también la formación ameritaba, ¿no? Que usted esté dentro de estas instituciones. Máster en gestión hospitalaria, y va a ayudar muchísimo el conocimiento de poder administrar el tema de salud mucho más en aquel momento, ¿no? Pero también, hablemos un poquito. El doctor, destacado en el ámbito profesional de la salud, hubo también ahí otros ojos de gente política que quiso también coquetearlo un poquito, ¿no? Las elecciones nacionales lo invitaron para que usted sea candidato para alcalde, ¿no? Félix Pazzi, ¿recuerdo? Sí, bueno, el doctor Félix Pazzi era gobernador de La Paz. Lo conocí en este momento de la pandemia. Le mando un caluroso saludo. Con él hemos trabajado este tiempo, y lo hemos hecho de la mejor manera posible, coordinando las acciones, y él me invitó. En las elecciones subnacionales, ¿no? En las elecciones subnacionales. Pero bueno. ¿No aceptó? No, no, no. No es mi tema. Yo le dije, mira, doctor, no es este mi tema. Yo voy por el otro lado, y era lo mejor. Porque hubiéramos perdido mi trabajo allá, y no hubiéramos ganado mucho. Para nada. Ah, no, por ahí tantos pacientes, muchas. Sí, no, es otro ámbito, ¿no? Claro. La salud tiene que blindarse de estos temas. La salud tiene que dedicarse al servicio de la gente. Claro. Y el médico tiene que ocuparse de esto. La política es importante, es un instrumento muy importante. Sí. La política es un instrumento muy importante para desarrollar muchas cosas. ¿Milita en algún partido usted? No. Ninguno. 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 ¿Cómo vio? Porque, bueno, cuando se designa un profesional, usted entra en la gestión 2020, ¿no? Cuando estaba Yanine Áñez. ¿Cómo vio ese trabajo en cuanto a la salud? Y ahora, a partir de lo que fue ya el nuevo gobierno, todo lo que se ha ido desarrollando en cuanto al tema de salud, desde el ámbito profesional, obviamente, ¿no? Bueno, claro, hay que contextualizar las cosas, ¿no? Los tiempos y los momentos. Indudablemente cambió mucho. Cambió mucho. Eran tiempos diferentes. Pero... Había muchas falencias también, ¿no? Muchísimas. Pero creo que fue un tiempo también bendecido. De un trabajo pródigo el que se ha hecho. Ahora, el advenimiento de las pruebas. ¿Hubo un cambio? Claro que sí. Claro que sí. Hubo un cambio porque, en definitiva, las posibilidades son mayores, indudablemente. Mayor coherencia en la política. Participación de la gente. Mayor confianza de la gente también. Es un tiempo diferente, diferente. Difícilmente comparable, ¿no? Pero creo que el factor común ha sido el compromiso de los médicos, el compromiso del personal de salud y que, claro... El tema de gestionar las vacunas. Yo creo que las vacunas han cambiado el curso de la pandemia. Yo creo que las vacunación, las pruebas rápidas también, ¿no? Los procesos que se han dado. Claro. Porque desde el CEDES hemos construido espacios también de la vacunación masiva en el espíritu y en el plan. A mí lo que más me ha llegado ha sido la participación de todos, la apertura del gobierno a la participación de todos los sectores. Que será importante, ¿no? Yo, como director técnico del CEDES, me sentí muy complacido de poder participar porque la salud no tiene ideología, la salud no tiene política, la salud no tiene partido. La salud es un tema de todos, para todos, pero con todos. Claro. Y esa es la gran diferencia. Sin duda. Y eso también se ha visto de parte de las autoridades que han permitido que ustedes puedan desarrollarse y también preguntarles qué necesitan, qué es lo que se debe priorizar en esta pandemia o cuál es la gestión que nosotros como gobierno debemos desarrollar para que ustedes puedan también trabajar. Obviamente, en cualquier lugar nadie nos va a dejar mentir. Vamos a un hospital público y mucho más de los que tienen administración municipal y hay deficiencias. Todavía queda el camino por recorrer, ¿verdad? Todavía es largo el camino. Creo que tenemos que construir y caminar mucho. Pero este es un tema que creo sigue siendo todavía una asignatura pendiente. Pero esperemos que con la pandemia haber aprendido lecciones y podamos construir un sistema que realmente responda a las necesidades de la gente. Tenemos el siguiente video preparado de la ex gobernadora de la provincia Beli Turralde, del norte de La Paz. Vamos a ver a Paola Guerra. Adelante, por favor, con las imágenes. Muy buenos días o muy buenas tardes. Mi nombre es Paola Guerra, ex subgobernadora de la provincia Beli Turralde. Bueno, nosotros con el doctor Narváez en su momento, él como director del CEDES La Paz, hemos trabajado, la verdad, en coordinación, en beneficio de nuestra provincia, de nuestros dos municipios, tanto en San Buenaventura y Siamas. Gracias a su labor de él como director del CEDES, por ejemplo, hemos podido cambiar nuestra categoría de centro de salud integral de San Buenaventura a hospital de segundo nivel. Hemos podido gestionar oxígeno en época de pandemia. Hemos podido trabajar en el tema de conyugar equipos de bioseguridad para nuestros centros de salud. Hemos podido cerrar gestión, hemos podido cerrar en el tema de salud con todos los ítems completos a nivel provincia, sobre todo en los distritos más alejados, como lo que es en Siamas, que tenemos cinco distritos, y en San Buenaventura, que tenemos tres. Se ha podido entregar, salir en esta gestión, por ejemplo, con todos nuestros médicos y enfermeras, con ítems de CEDES en su lugar y en su fuente de trabajo. Agradecer de antemano todo mi cariño que nos está haciendo para el doctor. Espero verlo acá en Siamas algún día. Él tiene un compromiso para podernos visitar, hasta que a la fecha no lo ha cumplido. Lo estamos esperando con sus brazos abiertos. Y, bueno, sobre todo con nuestra comida típica en nuestra región, con el calor del norte armazónico, pues gracias al doctor Samiro Narváez y, lógicamente, al programa diferente de Paraguayar. Muchísimas gracias a la señora Paola Guerra, ex subgobernadora de la provincia de Beli Turralde, del norte de La Paz. Y, bueno, así es, ¿no? En el camino uno va construyendo amistades, conociendo otras personas que tienen también el mismo objetivo, de poder ayudar, de poder aportar a la sociedad. Y, Paola, nos comentaba que, inclusive, con usted tuvieron que llevar oxígeno hasta las zonas más alejadas del norte de La Paz. Sí, sí. Fue un tiempo difícil, muy difícil. Hubo carencia de oxígeno y tuvimos que transportar oxígeno hasta Siamas. Creo que es un hecho trascendente. Y, además, un nexo entre el profesional y el político. Y el político que está al servicio de su gente. Claro. Entonces, esto nos une. Y este trabajo es el que quisiéramos hacer todos y de manera permanente. Un saludo a Paola, a la población de la provincia de Beli Turralde, alejadísima, hermosa provincia. Y, bueno, a Ixiamas. Estaremos por allí en algún momento. Sí, le ha dicho, ¿no? Tiene una promesa ahí que debe cumplir, doctor. Visitar, que lo van a recibir toda la comunidad y todas las personas que, por lo menos, han estado ahí y que saben y que le agradecen por todo lo que usted ha desarrollado. ¿Qué quedó en el tintero en su gestión del CEDES, doctor? La transformación. Hemos hecho un proyecto de transformación del CEDES. La digitalización era, ¿no? De los servicios también. Sí. La estructura organizacional del CEDES requiere una descentralización para que el CEDES pueda llegar a todas las provincias. En el departamento de La Paz. Entonces, hicimos esta estructura que lo trabajamos en mi gestión y que esperamos en algún momento se cumpla. Hemos trabajado en la digitalización del Hospital del Norte. Hemos implementado la inteligencia artificial con Huawei. Hemos implementado historia clínica electrónica. RISPAC para las imágenes. Bueno, como te digo, ha sido un tiempo pródigo y a pesar del dolor y el sufrimiento que ha conllevado la pandemia, nos sentimos felices de estar vivos y de poder seguir aportando a la salud, por la salud y con la salud de la gente. Me quedo con esas palabras, a seguir aportando por la salud y para la salud y para la gente sobre todo. Nuestro último corte comercial y volvemos con más. Está con nosotros el doctor Ramiro Narváez. Acompáñenos en nuestra transmisión que tenemos en nuestra página oficial, Avia Yala Televisión en Vivo y por supuesto la página web www.aviyala.tv.gov. Pausa y volvemos ya en esta recta final de Referentes. Uy, qué rápido pasa el tiempo y ya estamos bordeando las 20 horas en este sábado 26 de febrero y nosotros felices, contentos de poder compartir y llegar hasta sus hogares en una edición más de Referentes. Gracias a la gente que nos acompaña, que nos manda sus mensajitos, que saluda a nuestro invitado, que felicita al programa. Es un trabajo que hacemos apasionadamente nosotros desde este medio de comunicación, como él sabe ya la televisión, pero agradecidos por esa audiencia fiel que todos los sábados, ahora, antes que era domingo, nos está acompañando ya en la primera temporada y ahora en este inicio de la segunda temporada del 2022. Bueno, doctor, tenemos también un sondeíto. Nuestro equipo ha salido y queríamos saber, la gente también tiene que conocer un poquito y saber desde la perspectiva de un profesional cuáles son las dudas que tiene la sociedad respecto a las enfermedades, a la pandemia sobre todo, hoy que es un tema que todavía nunca ha de acabar, porque vamos a tener pandemia para largo. Así es. Sí, claro que ha cambiado el curso de la pandemia y la vacunación ha sido definitiva. Nosotros somos unos activistas por la vacunación. Creo que ha sido el hecho más trascendente de nuestro estado plurinacional, del gobierno nacional y del ministerio de salud. Claro. Y la gente lo ha vivido a plenitud. Así es. Han visto ustedes, inclusive nos hemos contagiado, pero no nos hemos complicado. Sí, sí. Entonces, la vacuna ha demostrado que es efectiva y que es segura y creo que en definitiva todos tenemos que hacer de la vacunación una cosa nuestra y bueno, tenemos que alcanzar más del 70% de vacunación. ¿Qué le dice a la gente que no confía en las vacunas? Bueno, en definitiva hay que exhortarlos con base además a todo lo que es el desarrollo científico, las evidencias científicas y decirles que la vacuna sí es importante para la lucha contra la pandemia y no solamente contra esta enfermedad, sino contra todas las enfermedades, muchas de las cuales ya las hemos hecho desaparecer de la tierra gracias a la vacunación. Bueno, vamos a nuestro sondeo rápidamente, veamos, ¿qué dice la gente? Ahora ya bien, ¿no? Porque más antes no... Lastimosamente cuando estuvo Áñez fue una novedad, incluyendo para los gobiernos. No había una experiencia como para responder adecuadamente en su momento. Ah, está bien, me parece perfecto que estén haciendo esos trabajos, no porque están llegando las vacunas y todo eso. Respecto a la pandemia, está actuando con las vacunas, la gente no responde, ¿no? Podríamos decir, la gente a veces ignorancia o qué será, no quiere hacerse vacunar. Entonces el gobierno está actuando en esa parte de la salud, digamos. Bueno, es la opinión de una ciudadana donde todos creo que sentimos la misma línea, ¿no? Al principio era un susto, los mismos profesionales no sabían cómo proceder, pero después ya se han ido también ustedes sumiéndose de muchos conocimientos y también de poder ya tratar de mejor manera, ¿no? Antes la persona que tenía COVID se asustaba y pensaba que ya estaba prácticamente camino al cielo, mientras que hoy en día ya una persona que ha asumido el COVID, por lo menos en esta cuarta ola, ya es como que un resfrío más. Sí, ha cambiado mucho el curso de la pandemia. Tú decías bien, en un tiempo de incertidumbre, de miedo, de temor, de pánico, bueno, realmente fue un tiempo difícil, perdimos mucha gente, el dolor y el sufrimiento nos acompañó, pero poco a poco eso se fue revirtiendo. Creo que en este momento la vacunación tuvo un impacto tremendo, no solamente en Bolivia, en el mundo, y de los miles de millones de vacunas, has visto tú, no hemos tenido tampoco reacciones adversas importantes, lo que sí hemos evitado muertes. Esta era la razón de la vacunación y todavía tenemos un reto importante, tenemos que vacunar a más del 75% de nuestra población y todos tenemos que ponernos en el activismo de la vacunación porque la vacuna es efectiva y es segura. Claro, es segura y lo dice un profesional y nosotros tenemos ese cuadro respecto a lo que usted decía, ¿no? En América Latina, Bolivia ocupa el segundo lugar, el cual ya se ha trabajado en el tema de la vacunación, la inmunización. Este es un cuadro que está actualizado hasta el pasado 11 de febrero. Argentina ya ha llegado al 77.6% en Latinoamérica, seguido de Bolivia, 46%, todavía falta un poquito más, doctor, y así Brasil 71% y vamos viendo Chile, Colombia, Costa Rica, que también están en ese camino al que usted menciona, ¿no? Lo más importante es que los puntos de vacunación estén llenos, que la gente continúe todavía. Por ejemplo, aquí en el canal todos estamos con la tercera dosis y si hubiera una cuarta cuando habilite el gobierno, nosotros vamos a estar ahí en primera fila, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos una meta que cumplir. Tenemos vacunas, tenemos los espacios de vacunación, hemos ampliado espacios también en la seguridad social, para lunes a domingo. Creo que tenemos todo. Ya es un tema de corresponsabilidad también de todos nosotros y en definitiva la vacunación ha cambiado el curso de esta pandemia y lo seguirá haciendo. ¿Qué sintió, doctor, cuando se confirmaba en los medios de comunicación el caso cero en Bolivia? Bueno, en realidad se veía tan lejano el tema, ¿no? Había Wuhan y apareció en Bolivia y, bueno, fue todo tan rápido. Tan rápido y tan lento también, ¿no? Claro. Esto es. Lo que pasa es que lo único que valoras en la vida es lo que pierdes. Y cuando te compromete la salud y la vida, recién entiendes el valor de las cosas. Sin duda. Creo que esto es lo que tenemos que dejar claro. Y eso es lo que nos tiene que servir para la lucha permanente, para el apego a la vacunación, para el apego a la salud y para la lucha inquebrantable por la salud, por la vida. Desde el gobierno central, pasando por las gobernaciones, los municipios, es una suerte de trabajo coordinado. Esa sinergia que tiene que haber en todos, ¿no? Sinérgico. Y tenemos que desajenarnos de mezquildades, de temas que no le hacen ningún bien a la salud. Ahora, doctor, ¿qué nos deja esta pandemia? Tanto en el ámbito profesional como también en el ámbito social. Yo creo que la lección más importante es que la salud debe ser valorada por todos. Creo que los gobiernos tienen que invertir más en salud. Tenemos que transformar el sistema. Pero también nosotros. Porque somos parte del sistema de salud. Porque a veces pensamos que el sistema de salud son los médicos, son las enfermeras. Y no es así. El sistema de salud también nos involucra. Nosotros, los ciudadanos. Nosotros tenemos que alcanzar una ciudadanía sanitaria. Tenemos que mejorar nuestros estilos de vida, nuestra alimentación, nuestra forma y manera de ver las cosas. Creo que uno de los temas en los que tenemos que trabajar mucho es en la salud mental. Y en el deseo profundo de transformar la vida, de ser felices cada día, de vivirla y de cambiar. Tenemos que hacer el máximo esfuerzo por luchar por la familia, por los hijos, por la comunidad, por la sociedad en su conjunto y por nuestro estado internacional. Ya casi en la recta final. Ya estamos sobre de hora, doctor. Vamos a invitarlo en otra oportunidad para poder seguir conversando y sobre todo conociendo también desde el ámbito profesional que usted y la experiencia que tiene. Más de 34 años, ¿no? Al servicio de la población. Doctor, ¿cómo le gustaría que los recuerden? Es un tema. Es un tema que me encuentro con mucha gente y sin conocerles me dicen a veces gracias. No, solamente con una persona que ha elegido una profesión para servir a la gente. Muy cortito. ¿Cómo describiría usted, doctor, el salir de un quirófano? Es un momento sublime, ¿no? Te has enfrentado a una patología muy fuerte y en general has logrado salir avanti y has ganado una batalla. La guerra no, porque la guerra continúa, pero es un momento muy sublime y un homenaje a estos cirujanos valiosísimos de nuestro país y del mundo. Realmente es un momento muy sublime, muy especial. Nos quedamos con esa palabra. Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista y por su tiempo haber accedido en este sábado para poder compartir y conocer un poquito más de su experiencia. Gracias por haber estado en referentes. Oscar, muchas gracias a ti. Un gusto. Bueno, nos vamos. Si Dios quiere, estaremos el próximo sábado a las 19 horas por la señal de Avia Yala Televisión. Espero que haya sido de su agrado esta entrevista. Porque para nosotros ha sido muy lindo conocer a un profesional, pero más allá de la bata blanca, conocer a una persona que sin duda, a través de sus conocimientos, ha logrado aportar a la sociedad. Adiós Bolivia. Nos vemos. Adiós Davos. Adiós. Adiós. Abó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.